No, 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 no Muy buenas, que tal, como están, tanto tiempo, lo extrañé mucho, bienvenidos a un nuevo video Bueno amigos, estamos otra vez en un reaccionando video de suscriptores Seguramente estarán viendo un poquito mejor la cámara Lo que pasa es que antes grababa yo con la cámara delantera Y habría sido que la cámara trasera grababa mejor Este es tonto Vamos a ver diferentes canales de suscriptores Ya saben que me encanta, me encanta hacer esto Porque puedo ver sus canales Y hay varios canales que están muy buenos, que encontré Hay algunos que anoté, pero al buscarlo en su canal no tenía ningún video Así que tuve que, obviamente, correrlo a un costado y agregarlo a otro nuevo Así que espero que no le moleste Ustedes se preguntarán a Animex, ¿qué pasó con Pikachu? Con Pikachu está todo bien, ya estuvimos arreglando uno Seguimos nuestra guerrita, pero estamos más tranquilos Estamos en paz Y ahora seguro que está ocupado, por eso no va a aparecer en este video Ok, voy a terminar de estudiar Y luego tengo que poner a cargar mi teléfono Tengo que editar, tengo que hacer muchas cosas Me cago en la leche Eh... ¿Quién apagó la luz? ¿Pikachu? A mí no me mires, yo tampoco sé... No me jodas, cortó la luz Y todavía no terminé de leer mi libro Me cago en la leche ¡No! ¡Y mi teléfono! ¡Y mi teléfono! ¡Mi teléfono! ¡La linterna! ¡La linterna! Cierto que no tengo batería Y entonces, ¿cómo voy a poner a cargar mi teléfono? Hmm... Piensa Animex, piensa ¿Cómo conseguir electricidad cuando no la hay? Oh Pikachu, ¿dónde estás? ¡Ya valió madres! Si, bueno, necesitaba cargar mi teléfono de alguna forma Antes de ir a ver a los canales Vi que el último, reaccionando a videos de suscriptores Pedí una meta de 35 likes ¿Qué pasó? Casi llegamos a 40 ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ustedes? Muchas gracias Tengo algo en la mente Que no es ni medios normales Bueno, en este video Miren, le voy a poner este reto Si quieren más Reaccionando a videos de suscriptores Este video tiene que llegar El último fue otro en 35 Este video van a ser 45 likes Yo confío en ustedes Yo sé que a ustedes les gusta mucho Esta sección, esta miniserie Que tenemos en el canal Yo sé que a ustedes les gusta Así que confío en que vamos a llegar a los 45 likes Ahora sí El primer canal Que les voy a mostrar Y la verdad que es un suscriptor Que me cae muy bien No quiero decir que No todos me caen bien No, no, no Todos me caen bien Pero me refiero a su forma De cómo se expresa en YouTube y demás Ok, ok No se enojen Bueno, estamos hablando de MatiCraft MatiCraft desde ya Felicidades por los mil suscriptores No sé cuándo llegó Pero un saludo de aquí Y felicidades Felicito Y vamos a por más Vamos a por los dos mil A por el millón A por los cinco millones No sé qué me pasa Bueno, vi que subí un video De preguntas y respuestas Ese no lo vamos a ver Obviamente Si quieren, ya saben En los canales Todo en la descripción Si quieren ver Tiene una cantidad de De videos increíbles Sube Minecraft Ya saben que yo soy amante Del Minecraft Más allá de que casi no subo Minecraft hoy en día Pero ya, ya vamos a volver Ya vamos a volver a ustedes tranquilos Vamos a ver un video Así al azar A ver Salemore Parece que es una serie Que tiene el survival Vamos a verla Vamos a ver esta La última Yo estaba mirando esta Pero vamos a verla Me llaman la atención Las dungeons Yo soy muy fan Miro mucho la serie De celar también Ok Quiero que Atenten Atenten What the fuck Que atenten Contra quién Quiero que estén atentos A la voz Él es de República Dominicana Amo El acento República Dominicana Porque sí Porque sí Porque sí Me gusta su acento Me gusta su acento Me cago la leche Escuchen, escuchen Vamos a ver Qué es lo que hay por aquí Bueno Este lado de Shadow Me está dando Una curiosidad grande No sé si Si recuerdan El episodio pasado De Salemore Sol Parece una gentilama O sea Entramos Y vimos que hay una calera Debajo Pues empezaron a atacarnos Los monjes De repente Parece que está En poque de dicho Puede ser Vamos a ver Qué hay Qué hay Qué hay Por aquí Creo que está En poque de dicho Vamos a ir donde Mike O Mike A Bedrock Creo que es Dentro de esta muralla Está a salvo Todo lo Estamos a salvo De todos los peligros Investiga un poco Sobre las diferentes Zonas De la ciudad Encontrar mercaderes Gente que necesita De tu ayuda Ya han pasado Varios viajeros Por aquí Y supongo Que tendrás vecinos nuevos Pórtate bien Con ellos Y ellos se portaran Bien contigo Me gusta el acento Por tres semillas Me va a dar Espada Pan Y comida O sea Eso se llama Aprovechar Un gran trato Mati crack Mati Hiciste un buen trato Tres semillas Por un pan Una espada Hola Hola que tal Interrumpimos esta transmisión Para avisarles De que anime Se le quedó Sin batería El teléfono Por tanto No puedo Seguir grabando Un carajo El video Así que Prácticamente Lo que van a ver ahora Es de otro día Espero que disfruten Sin nada más que decir Me despido Bye bye Feos Bueno Seguramente Me están viendo Con otra remera Con otra ropa Esto lo estoy grabando Otro día Me quedé Sin tiempo Me quedé Sin batería En el teléfono Y por eso Estoy grabando Esto otro día Ahora estamos En otro canal Que se llama Uture Commentaries Que es un Suscriptor Que la verdad Que está subiendo La serie En el servidor Que hacemos Los directos De GTA Cubos Que es la serie Tipo GTA En Minecraft Que hacemos En los directos Y bueno Vamos a mirar Este que dice Pelea de dioses Capítulos Número 5 Vamos a ver Que tal es La verdad No vi No vi Me lo estaba guardando Para mirarlo En este video Pero los anteriores Si lo vi Este es el único Que no lo vi Así que vamos a ver Que tal es Ojo Me gusta la intro Es así Todo relax 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 Ya saben Todos los canales En la descripción De este video Si si Bueno Estamos volando Y si Bueno Hoy se armó No se que decía Se armó Una pelea Parece que Ojo Se puso un creativo Al parecer Ostras Pelea de invalidos Ostras El Thor El Thor Le decía Ostras Pelea 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 Se pone Se está poniendo Interesante Acaba de sacar una captura Cuidado Arma secreta Pelea Pelea épica Dice Realmente era picarda Pero después De los bajones No eran épicos Te entiendo Te entiendo Te entiendo Un actor Por Whatsapp Decía No Pero me gusta Que se animen A hacer Sus videos Eso me encanta Estoy grabando Otras Otras Dios Mío Va a ser un F Creo que va a ser un F Por Por el Admin Va a ser un F Por el Admin No me lo puedo creer F F F en el chat Por el Admin Lo siento hijo Tenía rabia Y tuve que asesinarlo Bueno Ahora vamos a pasar Al canal de John Gaming Es un canal También de un suscriptor Obviamente Si no No sería Reaccionando Un video de suscriptor De Anime ¿Qué te pasa? Es un tonto Au Bueno Prácticamente Me gusta El canal Por el hecho De que sube música También sube Su contenido De Minecraft Pero Última vez Está subiendo más música Quiero escuchar Este que dice Dragon Ball Goku vs Jiren Grateful No sé si es un edit Que hace él Puede ser que sea Un edit que hace él No lo sé La verdad Desconozco Pero de que sube música Sube música Ojo A ver No conozco la canción De entrada No sé cuál es Pero ya comienza Bonito Está Loll No sé De qué cantante Será Loll Ya saben que yo soy muy fan De Dragon Ball Y más de la saga Esa De Torneo del Poder Del Ultra Instinto Y la paliza Que le mete Bukou De Tiren Y bueno Después Viceversa Literalmente Always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along Push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath See my message starts to spread, and I had so many dreams Then you hit your teens, life ain't really what it seems Try to find out what it means, always do it on my own So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow, till I finally prove it Never listen to the nose, I just wanna keep moving, yeah Pero esto ya es otro nivel, esto es la gosta El último canal que vamos a ver el día de hoy es el señor Khan Ya saben, vimos mucho video de él en el canal Pero como me dijo que si podía ver su canal, le dije, claro que sí, campeón Y bueno, vamos a ver hoy el último video que subió Creo que es un video para entrar a algún torneo Que se llama el torneo Colombia Elite La verdad que no sé qué torneo, ni la menor idea Pero bueno, vamos a ver, es un jugador espectacular de la comunidad de la Revolución Mina Que somos nosotros, la verdad que juega muy bien Hay muchos, Wefere, Belze, bueno, Getspeak también juega bien Hay varios que juegan bien, quizás algunos de ustedes estén diciendo Yo también juego bien, nadie me conoce Ustedes, miro, tranquilos, todo a su tiempo Ustedes sigan subiendo videos, sigan dando lo mejor de ustedes Yo sé que muchos de ustedes son muy buenos en el PvP Y yo admiro eso porque yo también era de esa comunidad Vaya, soy todavía, pero no subo casi video Ya vamos a volver algún día al PvP y a Skyward y demás Que es una modalidad que me encanta y amo Pero de momento vamos a ver qué pasa Así que bueno, vamos con el video Empieza con un puente Empieza con un puente Me gusta que, me gusta Yo soy muy fan del, 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 del sound click O sea, me encanta, me, me relaja el sound click El sonido del, del, del Ojo, un 360 Sonecraft, felicidades a Sonecraft En serio, es un servidor espectacular, esencial, muy bonito Y llegó casi a los mil y algo de, de, de personas en el servidor La verdad que, Magnific, se merece, se merece esto y mucho más Porque una muy buena persona Uy, pues también es un muy buen, eh, administrador del servidor La verdad, se lo merece y sobra, y de sobra Ya le digo, no soy muy fan de, 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 de montaje así de PvP Pero sí, de los sound click, eso sí, me encanta, me encanta, me encanta Sí, sin música, únicamente los clicks y perrrrra Me encanta, me encanta, me, me encanta Ay, casi se cayó Me desespera Me desespera a ver en cadabra lenta Por el hecho de que no se si se cae o no se cae Me cae con la leche Y bueno mis nenos Hasta aquí el video De hoy, se que es un poquito cortito Al anterior, lo que pasa Que tuve unos problemas estos días Y estuve grabando dos días distintos Y me cuesta bastante grabar y editar Prácticamente estoy, este es el tercer Día que voy grabando Que voy grabando esto, ya saben Me cuesta mucho y lo que me va a costar Seguramente un día más o dos Para editarlo y subirlo, así que 5 días Para hacer un video me cuesta bastante Por el hecho de que estoy muy ocupado porque empecé a trabajar Y bueno, espero que me entiendan La verdad me encanta a mi Mirar sus videos, ya saben Si quieren aparecer en el próximo Reaccionando a Videosuscriptores No olviden dejarlo en los comentarios Meta de 45 likes Porque mi nenos me cuesta muchísimo Y me esfuerzo muchísimo en hacer estos videos Más por el hecho de que Por el tiempo, así que 45 likes La última vez pedí 35 Y llegamos de sobrado Casi 40 llegamos Así que 45 va a ser la meta Yo confío en ustedes Sé que a ustedes les gusta esto Y yo sé que vamos a llegar Sin nada más que decir Me saco esto para despedirme Con la gorrita Que está más vieja que mi No olviden suscribirse Dejar su like Que está más vieja que mi ¡Suscríbete!